hola a todos yo soy sandra bienvenidos a mi canal de youtube aquí como puedes ver tengo un tinglado montado porque hoy voy a hacer lacres voy a utilizar mi cucharita mi cacharrito para apoyar la cucharita una velita de estas bajitas si tienes velitas de las que son más altas es posible que te queme mucho más rápido la cuchara aún así te la va a quemar yo de todas las formas me he comprado una maquinita para calentar la cuchilla la cuchilla no la cuchara eléctrica que la he comprado en amazon pero en mis amigas también se la han comprado y creo que lo han hecho en aliexpress así que te lo puedes mirar en aliexpress si te interesa voy a utilizar dos ceras esta de aquí que compré en amazon también que es transparente pero que tiene este color doradito que la verdad es que parece miel y luego voy a utilizar esta otra de aquí de color rosita palo que la verdad es que es muy muy mona y voy a utilizar voy a hacer sellitos o sea lacres con las dos luego voy a utilizar este sello de aquí que tengo bastantes pero la verdad es que este es mi favorito porque este corazón es bastante hondo y queda bueno ahora lo veréis que queda muy muy choli otra de las cosas que voy a necesitar va a ser papel de cocina un mechero evidentemente una base de silicona o puedes usar otra superficie que te sea fácil despegar el lacre y que sea resistente al calor y luego voy a hacer una dos tres postales la verdad es que no lo he pensado sólo he pensado en que voy a hacer lacres y que voy a utilizar estos sellos de spellbinders spellbinders sacó una serie de sellos de la colección sealet como podéis ver y todos están pensados para que se utilicen con lacres como podéis ver aquí en esta foto todos tienen los rabitos muy muy largos para que tú puedas poner el lacre aquí este es justamente que te voy a enseñar que es así súper raro sale aquí en la foto y hace estas tiritas se tienen que cortar dos y pones uno en el centro en esta dirección y otro en el centro en la otra dirección base esto es lo que iría en el centro bueno en el centro donde quieras poner el lacre vaya hacia un lado y luego otro que las otro y hacia un lado y lo doblas y lo pegas por detrás de la de la postal con pegamento o lo que quieras vale y sería para que hiciera este efecto como si hubiera un cordel pero que está hecho con papel y queda muy chulo luego tengo este de esta ramita este otro de esta ramita y tengo las uñas sucias de haber tocado esto que tenía restitos de de carbón estas cuatro ramitas estas florecillas y hojitas luego este que dirás esto ya nos lo has enseñado sandra no no te lo he enseñado es que han utilizado la misma foto para dos troqueles diferentes veis por aquí son diferentes este hace la ramita y este hace este zig zag una hojita un churrito y un rollito luego este otro este no lo voy a utilizar porque es como de hojitas de acebo y es más para mi vida y no lo voy a utilizar esta vez pero te lo diseño igualmente para que lo veas aquí tengo la cito estrella y copito de nieve y aquí perdón que tengo aquí la muestra para el inventario pues vienen unas florecitas bueno que vendrían ser estas de aquí o estas que veis aquí troqueladitas pues nada excepto este que estoy segura que no lo voy a usar que te lo enseño para que lo veas pero que no lo voy a usar no tengo ni idea de cuál les voy a usar ni tengo ni idea de qué voy a hacer con ellos yo voy a hacer los lacres y luego el resto de cosas las voy a ir improvisando sobre la marcha pues venga vamos allá una cosa que he decidido es que la parte del lacre la voy a hacer directamente sin después editarla y ponerle la voz encima en el micro sabes soy yo no es la del micro entonces lo quiero hacer así porque sé que hay gente que no sabe cómo funciona el tema de los lacres es bastante sencillo el tipo de lacres que yo voy a hacer van a ser bastante sencillos aunque también he hecho combinando dos colores y queda mucho lo no sé si a lo mejor me apetece hacer alguno combinando dos colores pero bueno es igual en principio los voy a hacer todos de un solo color y el proceso como decía es bastante sencillo pero aún así si nunca has utilizado un lacre ni sabes cómo va pues te explico un poquito cómo funciona como lo hago yo ya se sabe que en todo en esta vida cada maestrillo tiene su librillo así que puede ser que haya gente que lo haga de distinta forma como lo hago yo pero pues bueno pues yo lo hago así primero de todo lo que voy a hacer va a ser encender la velita por supuesto supongo que no hace falta que te diga que si estás encendiendo fuego en tu casa pues que vayas con cuidado no lo dejes encendido sin supervisión y cuando digo supervisión no es que tengas un súper poder sino que estés pendiente de ello y esta velita se coloca aquí y esto va aquí encima este cacharrito este soporte se te va a quedar fastidiado por la parte de dentro esto es normal pero está encima de fuego y pues se ensucia porque se te caen gotitas o lo que sea y por más que lo limpies pues se ensucia y la cuchara que es con lo que me manchado antes y me estoy manchando más pues se va quemando por eso me he comprado como te decía uno eléctrico aparte de para no tener que estar pendiente de una de una llama para que porque el eléctrico no no ensucia la cuchara bueno pues como ves o sea no la quema vaya como ves mi cuchara está de esta sucia por dentro tiene restos de lo el último la cree que hice así que hay que hay que ponerla aquí en él ya lo diré ahora es que se me está he movido he movido la cámara del plano perdón hay que ponerla encima de la cuchara para que se derrita la cera y que yo la pueda limpiar tengo dos opciones o bien según la cantidad de cera que hay adentro lo puedo puedo es cuando se ha derretido tratar de hacer una bolita y luego volver a poner ese color con el resto de colores que le corresponde o directamente limpiarla con un paño de cocina teniendo vigilando de no quemarme porque la cuchara va a estar muy 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 caliente bueno veo uy me acabo de sentar perdón que esto ya se va derritiendo pero todavía no es suficiente porque no se me mueve bueno aquí sí que voy a hacer un poco de corte y vamos a porque si no te voy a tener aquí esperando como un minuto y me parece bastante aburrido así que cuando limpia la la cucharita sigo con el tema de los lacres bueno pues ha pasado un ratito esto ya se está deshaciendo pero la verdad es que no consigo que baje nada así que lo que voy a hacer como te decía es limpiarlo con un trapo de cocina yo procuro hacer bueno pues hago así como un burroñito para meterlo dentro y sobre todo procurando no quemarme me doy así en círculos para llevarme ves todo lo máximo posible de todas formas mezclar colores también queda guay o sea que si te ha quedado hay un resto y no te importa pues puedes echarle el lacre o sea el color que quieras y que te dará un tono diferente bien la cantidad de bolitas va un poco al gusto y dependiendo del tamaño que tengas de bola y de tu sello por ejemplo como te he dicho antes este mío es tiene bastante profundidad así que necesita más más bolitas de las normales para que haga este esta profundidad que hay aquí este este relieve que lo que lo haga bien si le pongo muy poco lacre no me va a hacer el corazón bien hecho y como te decía también depende pues del del tamaño de tu sello porque no todos los ellos tienen el mismo tamaño los hay que son yo tengo de distintos tamaños diferentes es más te voy a enseñar que aquí tengo este de este tamaño y este de este tamaño entonces no va a necesitar el mismo la misma cantidad de de lacre este sello que este sello que necesita mucho más o que este sello aunque sea más pequeño que es del mismo tamaño que este es más profundo pues pues eso tanto y las bolitas también las hay de diferentes medidas fíjate como son estas de aquí y mira como son estas de aquí que son muy pequeñitas en comparación o sea muy 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 pequeñitas ya no sólo el tamaño es que el grueso ves aquí el grueso de esto y mira hoy bueno esa ha desaparecido el esto no 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 es no es nada grueso en comparación con esta o sea ves pues pues eso entonces no tengo que poner la misma cantidad de bolas de esto que de que de esto esto es una cuestión de prueba y error prueba con lo que tú tengas mira a ver cómo te gusta a mí en general me gusta que los lacres queden gorditos si a ti te gusta que queden finitos pues pues eso empieza primero pues con tres o con dos y haz una prueba si no te gusta la solución es fácil de cortas el lacre en cachitos y lo vuelves a tirar otra vez dentro de la cuchara y vuelves a hacerlo que ves que te has pasado y has echado demasiado pues cuando volques la cuchara no lo tienes todo lo que tengo todo el contenido que tengas en la cuchara que ves que te has quedado corto y te falta pues le pones más yo voy a empezar no me acuerdo ahora con cuántas bolas estaba haciendo este sello así que le voy a poner cuatro que más o menos es lo que lo habitual las que suelo poner para sellos de este tamaño pues nada ahora esto se queda aquí derritiéndose y me acabo de dar cuenta que me falta un palillo así que ahora mismo vuelvo con el palillo bueno pues ya estoy aquí con el palillo de hecho me he traído dos por si acaso para que utilizo yo el palillo pues para removerlo para ir removiendo ves que ahora ya se ha deshecho un poquito pues yo lo que voy haciendo es irlo removiendo para ayudar a que se vaya derritiendo la acera si también has utilizado más de un color pues el palillo también te viene bien para mezclarlos también puedes utilizar otras cosas que no sean un palillo como yo que sé si tienes una aguja así un poco gordita de lana o de lo que sea o un punzón o cualquier otra cosa entonces lo vas removiendo y aparte de ayudas a que se deshaga y por como te decía si son dos colores y quieres mezclarlos porque de los dos colores quieres hacer un tercero pues pues también no vas le vas dando vueltas y lo vas mezclando pues bueno aquí estoy dándole vueltecitas durante un ratito bueno como saber cuándo es el momento de echar la acera pues bueno principalmente dos cosas primero que no haya acera todavía dentro en este formato o parecido sea que tú ya no veas esto y que esté completamente derretido y luego pues más o menos cuando tenga la consistencia pues como de un yogur cuando lo remueves con la cuchara aproximadamente o sea cuando tú veas que está suficientemente líquido como para que cuando vuelque es la cuchara se vaya a salir de dentro de la cuchara porque si no te si está espeso todavía y no baja pues vaya gracia más o menos suele ser esto es bastante rápido es un proceso bueno bastante requiere de paciencia puedes hacer este tipo de cosas pues cuando no sé que te vas a poner a ver unos vídeos de youtube de alguna scrapera como no sé una tal sandra bastus que es muy maja pues mientras miras vídeos de youtube de sandra bastus te pones hacer unos cuartos lacres o si te vas a mirar una película lo siento ya películas de sandra bastus no hay pero si te pones a mirar una peli o lo que sea pues puedes ir haciendo haciéndote los lacres bien yo ahora lo que hago es vuelco la cucharita y ya estoy viendo que me he quedado corta para mi gusto que tenía que haber puesto una bolita más pero bueno no pasa nada como os decía todo tiene solución sobre todo esto que lo que lo vuelves a meter y ya está y ahora básicamente pongo el sello en vertical lo dejo encima con cuidado y ya está y con su propio peso él ya hace el resto del trabajo lo tienes que dejar aquí un ratito para que se enfríe y cuando se enfríe ya lo puedes sacar y ya puedes pues hacer otro yo como te acabo de enseñar que tengo aquí aquellos dos aunque quiero utilizar de hecho el del corazón me hace gracia probar aquellos dos porque son me acaban de llegar me llegaron hace un par de días y todavía no los he usado así que voy a hacer una prueba con aquellos dos a ver que a ver qué tal quedan sellados la verdad es que este no sé si lo ves no sé si lo estarás viendo bien son unas campanillas de esta es la planta me refiero no que sean campanas campanas de las que suenan y este otro de aquí es un avioncito que va pues por ahí volando por el cielo con una nube aquí y me hace gracia ver qué tal qué tal queda pues bueno en este momento que he estado contándote esto esto ya se ha enfriado suficiente veis y ahora lo despego de aquí y mira qué bonito me ha quedado el sellito pero para mí es un pelín demasiado fino me gusta que le quede un bordecito ves que aquí sí que se ve un poquito de borde pero muy poquito de hecho y por aquí ya no hay ni siquiera borde a mí me gusta que haya un poco de borde no lo voy a derretir porque ha quedado bastante bien y ha quedado muy mono y luego ya lo voy a utilizar pero sí que me gusta que tenga un poquito más de borde pues nada mientras tanto voy a darle aquí caña a las bolitas esto evidentemente a la medida que vayas usando la cuchara como la cuchara cada vez está más caliente pues las bolitas se van derritiendo cada vez más rápido limpio él el este él ya no tiro por aquí ahora le he puesto le he puesto más le he puesto 5 porque voy a utilizar el sello que es un poquito más gordito si te cae una gotita con el papel de cocina lo limpias y ahora ponemos el sello ves a esto y le faltaba igual una sexta porque le he puesto 5 pero creo que le hubiera hecho falta una más 1 2 3 4 yo creo que esté con 4 tendrá suficiente posiblemente sí porque éste es bastante plano no tiene no tiene profundidad como el del corazón así que yo creo que como 4 voy a tener suficiente pues nada cogemos el palillo y a remover pues ya tengo la cera derretida y ahora pues hago otra vez lo mismo lo tiro encima de la silicona con cuidadito limpio la gotita se le cae la baba y vamos a probar el otro mientras tanto este ya lo puedo quitar y te lo acercó para que lo veas un poquito más de cerca que veas las campanillas y veis el el borde citó como te contaba el borde citó este que queda aquí pues a mí me gusta que quede un poquito por todo por todos los lados y claro para eso pues tengo que poner más más la cree pero bueno está bonito así así también me gusta mira qué bonitas las las campanillas las veo muy buenas ya te digo que no no lo había probado y tiene mucho detalle aquí en las hojitas y tal es muy bueno pues bueno pues que me había olvidado de poner más más bolitas pues ahora voy a poner 5 porque voy a volver a utilizar el corazón este lo voy a dejar por aquí y éste ya está durito o me encanta qué bonito este para el project life o lo que sea queda muy muy mono me gusta mucho bueno te voy a acercar también ayer estoy viendo que es una nube y una y una lunita porque también veo que hay unas estrellitas las veis que hay aquí unas estrellitas y la nube tiene una lunita detrás y el avión muy mono bueno estos lacres yo como os decía bueno no sé si lo he dicho la verdad no me acuerdo los he comprado en amazon podéis encontrar también en amazon o en aliexpress porque hay por todas partes súper bonitos y muy bien de precio hay nada pues voy a seguir haciendo más lacres del color rosa si acaso lo que voy a hacer va a ser parar el vídeo aquí porque ahora voy a estar haciendo todo el rato más de lo mismo y no tiene sentido ya os enseña ya habéis visto como he hecho tres y no tiene sentido que estéis viendo como hago los que sea que voy a hacer que no sé cuántos voy a hacer pero bueno pero luego si acaso cuando vaya a utilizar el otro color lo vuelvo a poner y os lo enseño para que le veáis como como pues venga yo sigo aquí trabajando y tú me vas a ver en un segundo pues ya estoy aquí esta bonita que me ha quedado aquí es el resto de lo que me ha quedado en la cuchara pues no me llegaba para hacer otro lacre evidentemente mira qué pequeña que es además parece un enamel y yo lo que hago es pues que la cojo y la vuelva a meter en su cajita y ya está y ahora te enseño los lacres que al final no me he grabado haciendo el amarillo transparente me ha quedado una burbujita no sé cómo es que ha salido una burbujita lo podía haber vuelto a hacer pero la verdad es que me parecía que quedaba gracioso y es que además ha quedado tan perfecto el corazón justo en el centro que digo hay para me sabe mal de retirarlo otra vez pero bueno veis que te decía que el corazón tiene bastante profundidad y tal es un corazón muy sencillo no es tan elaborado como el avión o las campanillas o lo que sea pero la verdad es que me encanta me encanta me parece que sirve para cualquier ocasión y bueno pues lo mismo te enseño aquí el del avión con el transparente que me ha quedado un poquito regular te lo pongo aquí en la caja para que veas un poquito mejor el avión y luego te enseño también el de las campanillas que también es muy bonito claro al el transparente pues cuesta un poquito más de ver también venden retuladores de color dorado plateado y en fin que puedes utilizar para pegar ahí para pegarlo perdón para pintar los los lacres y que destaque un poquito más el dibujo bueno pues al final me he decidido por este esta ramita que lleva unas cuantas florecitas y voy a hacer dos tags así que como la parte que queda ahora es muy corta pega y demás te voy a poner música para que vayas viendo cómo hago los tags y en el siguiente trozo que me oigas hablar ya será el final de vídeo para despedirme ah 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 Gracias por ver el video. 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 Primero de todo, no sé cómo se estará viendo, cómo se estará grabando. Cuando lo edite ya veremos a ver cómo lo veo. Pero yo ahora estoy de pie y estoy mirando por la pantalla del móvil y este amarillo lo estoy viendo amarillo pollo. Y no es amarillo pollo, es un mostaza pastel. No sé por qué yo lo estoy viendo así, ya veremos cuando edite el video, pero yo lo estoy viendo aquí un amarillo pollo muy chillón. Pero bueno, si lo estáis viendo amarillo pollo que sepáis que no es así, es amarillo, es un mostacita pastel. Pero bueno, luego deciros, como podéis ver, yo he pegado los lacres con cola blanca, con esta, con el Berli Art. Hice la prueba con este ayer por la noche, lo dejé con la cola pegándose con el metacrelato encima toda la noche. Esta mañana cuando me he levantado he visto que estaba perfectamente pegado y que no se despega, por eso he pegado el rosa igual. Pero bueno, esto lo he hecho también porque son unos tags que no van a ir, no van a estar en el exterior de un sobre. Si vas a poner lacre en el exterior de un sobre, bueno, primero de todo, hazte la idea de que a saber cómo llega el sobre y el lacre, sobre todo, porque bueno, la gente de correos pues no están trabajando, pero no están vigilando cada sobre que es lo que lleva. Entonces pues te puede llegar el lacre un poco perjudicado. Yo no utilizaría, creo, cola blanca para ponerla en el exterior de un sobre, utilizaría otra cosa. ¿Qué puedes utilizar? Bueno, pues en el mercado venden unos círculos como este, pero mucho más pequeños, evidentemente, que llevan cinta de doble cara por un lado. Tú le pones el lacre, lo tiras aquí, lo haces aquí en el circulito y cuando ya lo tienes seco, pues te lo guardas para cuando lo necesites y en el momento en el que vayas a utilizarlo, pelas por detrás la cinta de doble cara y lo pegas donde quieras. Si no te quieres gastar el dinero en estas pegatinas, que yo sinceramente, bueno, es igual, pues una cosa que puedes hacer es troquelarte tú misma en círculos como este, ya digo, de nuevo, más pequeños y al verter el lacre aquí encima, clic, y guardártelo para cuando lo necesites usar y en el momento en el que lo necesites usar, por detrás ya le puedes poner cola blanca, cinta de doble cara o lo que te apetezca. O sea, que no hace falta que las compres, te las puedes hacer tú si tienes una troqueladora de manos de estas que hacen círculos o incluso con un troquel normal y corriente que vas a tardar más, evidentemente, que con la troqueladora de manos se va mucho más rápido, te las puedes hacer tú. Otra cosa que puedes hacer también es hacerlo directamente en el proyecto, o sea, en lugar de verter el lacre como he hecho yo encima de una superficie de silicona, hacerlo directamente en el proyecto. Para eso tienes que tener dos cosas, mucha confianza y que te importe un rábano si te sale mal, porque si luego te sale mal te queda pues torcido, el dibujo no te queda bien marcado o has puesto demasiado lacre o has puesto muy poco o lo que sea ya no lo vas a poder despegar. Así que tienes que tener mucha confianza en lo que vas a hacer y que además te dé igual que quede mal. Entonces yo para mí creo que es mejor idea tenerlos preparados para utilizarlos cuando te apetezca en el proyecto que te venga, que te inspire, que creas que necesitas uno te puedes poner una tarde mientras miras una peli a hacer unos cuantos y dejártelos preparaditos, yo lo hago así. Otra opción para pegarlos es, por ejemplo, si te has comprado un set en el que vienen un montón de colores y hay algún color que no te gusta, puedes aprovechar ese color para pegar los lacres. Por ejemplo, colocas ese color en la cucharita, lo derrites y entonces lo que haces es en el proyecto con cuidadito colocar una gotita y después colocar el lacre encima. De manera que se te va a quedar pegado el lacre a la gotita y la gotita al papel. Y así gastas algún lacre que no te guste. Evidentemente con uno que es transparente no lo puedes hacer así, tendría que ser del mismo color y si todos los colores que tienes te gustan, pues chica, no sé, utiliza el mismo que has utilizado o yo qué sé. Pero esta es otra opción para pegar el lacre en el proyecto una vez ya decidas dónde lo quieres pegar. Pues nada, no estoy del todo conforme con estos tags. Primero me salen los lazos como churros y bueno, son muy sencillitos. A ver, no es que sean sencillitos, pero es que no sé si me terminan de gustar. Pero bueno, no pasa nada. A veces salen... A ver, no es que los vea feos, pero creo que me podrían haber salido mejor. Pero bueno, la finalidad de este vídeo era que vieras cómo hago yo los lacres. Como siempre, en cada maestrillo tiene su librillo. Esta es la forma en la que lo hago yo. Si tú lo haces de otra forma, pues fabuloso. Y si no lo habías hecho nunca, pues espero que el vídeo te haya servido de ayuda. Y nada, además espero que te haya servido también de inspiración. Espero que hagas lazos mejores que los míos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.